Hola a todos, bienvenidos a estos especiales. Que invitados de nuevo tenemos. Es un músico internacional, cantautor, papá. Ustedes han subado. ¿Cómo estás Ale? Muy bien. ¿Estás encantado? ¿Estás bien? Muy bien. Feliz saliste. Muy agradecido a la gente. A los 15 empezaste a componer. 15 años. ¿Te imaginabas todo este éxito? Mucha gente cantaba con su canción. ¿Están gritando? Sí. Pues mira. Digamos que sí me lo imaginaba. En mis sueños. Digamos que sí. Yo soñaba con esto, ¿no? Pero la verdad no creía que se pudiera hacer realidad. Y yo siempre digo a los chicos jóvenes. Y yo les digo que en mi caso, los sueños se hacen realidad. Con trabajo, con dedicación, con la escuela. Se hacen realidad. Y yo de chavalito no pensaba que mi sueño se podría hacer realidad. Fue así. Fue así. Fue un afortunado por poder hacer lo que me gusta y poder tener el cariño de tantas personas. ¿Es más descartos momentos de carrera de transmisión a una empresa para asistir su novela y carnaval? Sí, sí, sí. ¿Y te gustó la decisión? Un poquito, sí. Sí, sí. En su día, bueno. Cuando uno deja la ambiversidad para dedicarse a la música, pues es un paso que da un poco de vértigo, ¿no? En casa, mis papás y tal, pues al principio nos da un poco de respeto. Pero la verdad es que siempre recibí mucho apoyo por parte de mi familia, mis amigos, mis padres, ¿no? Y siempre tuve claro que esto era lo que quería hacer, ¿no? Lo que no quería hacer, probablemente, era hacer distancia de empresas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ustedes? Escucha, ¿y qué se te viene en San Sebastián? ¿Cómo se viene? No, Sebastián, pues tierra, mucha... ¿Tú todo? Sí, claro. Es mi nido. Es mi nido, sí. No, no es donde yo nací, porque tengo que decir que nací en Vitoria, que es otra ciudad de País Brasco, que también está cerquita de San Sebastián. Pero, yo nací a Sebastián desde los cuatro años, y ahí es donde está mi nido, donde están mis papás, donde están mis papás, donde están mis padres, donde están mis padres, donde están mis padres, donde están mis padres, mis padres. ¿Y qué les extraen? Me extraen muchísimo, muchísimo, porque yo llevo, casi, 20 días, llevamos fuera de casa casi tres semanas. Muchas gracias, sí. Les he hecho muchas gracias. ¿Y qué traen? Me extraen muchísimo, porque yo llevo, casi, 20 días. Llevamos fuera de casa casi tres semanas. Pues... No tiene nada de lo mismo. Es mi respuesta. Me extraen el cero con la boca. Primero, hacer pis. ¿Cacer pis? Sí. Bien. Segundo, quitarme un aparato, cuando ponga los dientes, para que... Ah, sí, para que no se te vuelva. Para que no se te vuelva. Y mi tercero, mirar mi celular. Y las tres frases más chiquitines, españolas, tres frases más chiquitines, españolas, joder, no es una frase, es una palabra, tío y sois cojones. Bueno, nada, te agradecemos, Alex, nos encanta tenerte, tenemos que estar para que estés a dormir, muchas gracias, nos vemos. Gracias a vosotros, un placer, muchos besos. Gracias.